¿Qué tal, loquitos y loquitas? Al fin, llegó el momento por el que les he hecho esperar por mucho tiempo. Es por eso que durará tanto, porque quiero explicarles toda la historia desde la raíz para que todos puedan entenderlo. Antes de empezar, quiero agradecerle a Takechi, un dibujante quien limpió y coloreó la imagen de Elma que vieron en mi miniatura. Todos sus links a sus redes sociales estarán en la descripción. Ahora sí, pónganse cómodos, chapen unos doritos y una gaseosa heladita, y quédense hasta el final que ya les digo que estará buenísimo. Ya sin más floro, vamos con el video. Comenzamos con Toru quien entrenaba con Elma, porque hace poco perdió contra Lukoa. Si quieren ver el video de cómo fue su mini pelea, lo dejaré al final de este video. Pelearon hasta la noche hasta que Elma le invitó a su casa para hablar de lo que podrían mejorar. Sin embargo, Toru no quería porque ya saben cómo es ella con Elma. Así que Kobayashi le dice que no se preocupe y que vaya con su vieja amiga. Ella irá a comer afuera con el Lulu y Kana, por lo que a Toru no le queda otra que quedarse. En el camino, Kobayashi se pone a pensar que esas dos dragonas deberían llevarse mejor, cuando en eso se da cuenta de que una sombra hablaba con ella. ¿Acaso esta es la cosa que tenía clavada Toru al conocerla? Pasando con Toru, esta va a la casa de Elma y ella se pone a cocinar, por lo que le ayuda y preparan un exquisito pescado y una sopita de miso. Mientras comían, Elma le lanza indirectas diciéndole que quisiera comer su sopa a diario, pero como siempre Toru se hacía la difícil y decía que ella es de Kobay de nadie más, y se quedan en silencio. Toru piensa que no tiene nada que hablar, pero al estar así le genera incomodidad, así que le dice a Elma que diga algo porque está aburrida. Y esta le dice que hace mucho que no se quedaban en silencio y esto le trajo nostalgia. Elma le pregunta a Toru si quiere ser más fuerte de lo que ya es, y esta dice que sí, que quiere ser la mejor para no ceder ante nadie. Entonces Elma le dice que es una chica muy simple, por lo que Toru se molesta. Elma le dice que ella tiene una posición que debe mantener y que no es suficiente con tener fuerza, cosa que Toru no entiende. De repente la terma ya está caliente, por lo que van a bañarse juntas. En la bañera, Toru piensa en que Elma se está comportando extraño, y de repente esta entra al baño y se pone a comer huevos duros, y también bebe sake junto a su amiga. Toru dice que le gustaría que Kobay pruebe ese sake ya que está bueno, y Elma le dice que si quiere puede llevárselo como recuerdo. Entonces Toru le dice que está actuando muy raro, ya que ella no suele regalar comida tan fácilmente. Elma le dice que ellas tienen mucha confianza, pero Toru dice que no sabe qué tipo de relación tienen, y Elma le dice que son enemigas por ser de facciones diferentes. Son compañeras porque viajaron juntas, pelearon y acabaron lejos. Luego, se encontraron en este mundo y ella se puso a llorar junto a Toru, y ahora están más cerca que nunca, por lo que Toru se queda algo impresionada y no entiende qué clase de ambiente es este. Ella no conoce esta clase de silencio y grita diciendo que tiene a Kobayashi, y Elma dice, lo sé, con una sonrisa, mientras que Toru se avergonzaba por alguna razón. Elma le prometió que el día siguiente seguirían entrenando, pero por ahora deben ir a dormir, aunque solo había una cama, así que esta noche durmieron juntas. Según Toru, Elma tenía una cara algo triste ese día. Lo que le sigue es parte del video de la confesión de Kobayashi, pero es importante que lo sepan porque complementa muy bien este arco. Todo comienza cuando Kana y Lulu se van a la casa de Saikawa a pasar la noche. Entonces Toru se alegra porque después de mucho tiempo estará solas con Kobayashi. Recordemos que desde que vino Kana en el capítulo 2, estas no estuvieron solas nunca. Aquí podemos apreciar la portada muy bonita con Kobayashi y Toru en el puente de noche, cosa que vamos a ver más adelante. Entonces, Kobayashi sale de su cuarto y dice, buenos días. Y bueno, ya que las chicas no están, y Toru se pone como loca porque cree que Kobayashi le dirá algo atrevido, pero esta sigue. Ya que las niñas no están, de momento me veré una cerveza. Así que Toru le sirve en su vasito. Y Kobayashi le pregunta, ¿Qué pasa, Toru? ¿Por qué está tan inquieta? Y ella le dice, porque no pasábamos tiempo a solas desde hace mucho, y me trae muchos recuerdos. Entonces Kobayashi le invita a verte juntos. Por lo que Toru se pone como una bestia salvaje, y le dice, ¿Así que el demonio de la pereza ha poseído tu cuerpo? Y pues Kobayashi se da cuenta, de que este día es muy importante, como para desperdiciarlo vendiendo alcohol y mirando la televisión. Entonces le dice, vamos a algún sitio pues. Por lo que Toru asiente. Toru dice que quiere ir a la azotea, pero Kobayashi le dice, mejor vamos a un lugar al cual quiera asir. Y como Toru es rara y nunca se sabe lo que va a decidir, esta vez decide ir al tren, ya que dice que se le hace inusual ir aquí. Y Kobayashi dice, que también se le hace raro si no es por trabajo. Kobayashi se da cuenta de que están mirando mucho a Toru, y cuando bajan le dice, tú sí que llamas mucho la atención. Y ella responde, que es un orgullo llamar la atención con esa ropa de Mei. Pero Kobayashi dice, no es por tu ropa, bueno, da igual. Siguen caminando, y Toru dice que este ambiente es muy diferente al de la casa. Luego esta se sorprende, porque ve la estatua de la libertad, y Kobayashi le dice, ¿qué hará acá la estatua de la libertad en una ciudad de Japón? Yo me pregunto lo mismo. Siguen su camino y se suben en un barco. Y mientras viajaban, Toru dice, se siente mucho mejor que estar encima de él, a lo que Kobayashi se pone como que celosa, y dice, así que te has subido encima de ella, ¿no? Luego Kobayashi ve gente pescando, entonces dice, Kobayashi, yo le mostraré lo hábil que soy. Y Kobayashi, pero no puedes atraparlo con las manos, ¿sabes? Y Toru, ¿qué tal con la boca? Y Kobayashi, ¿qué? ¿eres un pelicano? Y aquí pasan cerca a un museo donde exhiben robots, y Toru parece muy sorprendida porque no sabía que existían los robots fuera de las historias de fantasía. Y Kobayashi dice, oye, ¿pero qué te sorprendes si tú eres un drago? Y pues, al final, terminan bañándose juntas como en aguas termales. Así que Kobayashi dice, saliendo de acá, ¿por qué no vamos a beber alcohol? Y Toru dice sonriendo, ¿qué? ¿otra vez? Y pues, Toru comenta que, a pesar de que lo único diferente de este lugar son los edificios, parece otro mundo. Y Kobayashi dice, resulta extraño que digas eso, ya que tú literalmente vienes de otro mundo. Y Toru dice que, se puede pasar mucho rato en estos lugares construidos por personas, a pesar de que sean lugares tan pequeños. Y Kobayashi, bueno, que para ti sean pequeños es otra cosa, pero en realidad no lo son. Entonces Toru interrumpe diciendo que no es eso, sino que, se arrepiente un poco, ya que después de haber viajado tanto en su mundo, creía que lo comprendía todo. Y a pesar de que sea tarde para esto, ahora que lo piensa bien, dice que solo vio el paisaje desde lejos, ya que le cansaba caminar por tierra y viajaba solo por el cielo. Ella está segura de que algún día volverá a caminar por su mundo, pero esta vez lo hará con calma. Por lo que Koba se queda pensativa y dice, mmm, sí. De aquí se van a comer y tomar unas chelas bien helenas. Y Koba comenta que lo bueno de estar solas, es que pueden hablar de lo que sea. Entonces Toru dice, pero háblame algo de ti, hasta ahora solo estuvimos hablando de mí. Por lo que Koba responde, mmm, es cierto. Después de todo, los viajes largos no me gustan. La verdad, me gusta más relajarme en la casa. Y Toru responde, pero si hoy disfrutamos mucho juntas. Entonces Koba dice, sí, lo que pasa es que estás conmigo. La verdad, prefiero salir contigo que quedarme sola en casa. Pero lo mejor de todo, es quedarme en casa contigo. Y Toru, Koba, debería salir a conocer más lugares hoy. Terminando de comer, pasan nuevamente cerca al puente. Y Toru dice, oye Koba, todos me miran de nuevo fijamente. Póstrense ante la magnificencia de la ropa de mates, humanos. Entonces Koba le dice, no es por la ropa que te están mirando, en verdad, es porque eres hermosa. De verdad, ¿no te diste cuenta? Y Toru voltea sonrojada y dice, ¿qué? Así que Koba le dice, ¿por qué te ha dado vergüenza de repente? Y Toru, porque fuiste tú quien me lo dijo, Kobayashi-san. Y aquí nos dicen que estuvieron solas hasta el día siguiente. Sin embargo, Kobayashi tomó mucho y se quedó dormida como tronco. Mmm, qué mal. Unos capítulos más adelante, vemos que Kobayashi y Toru se encuentran viendo televisión. Así que Koba dice, seguro como estamos viendo esto. Toru dirá, hay que casarnos. Entonces Toru abre la boca y Koba dice, ahí viene. Pero Toru dice, nosotros deberíamos dar el siguiente paso a estar casadas, ¿verdad? Y Koba, ¿el siguiente paso? Pero Toru, nosotras no estamos casadas, ¿sabías? Y Toru, ya se ha puesto a esconder su vergüenza de nuevo. Y Koba, pero no es así, de verdad no lo estamos. Y Toru grita, sí lo estamos. Contigo hago las tareas de casa, soy una guerrera experta, ¿cómo es que llamas a eso? Claramente soy tu esposa, pues. Y Koba, pues eres mi mate, aunque las mates no luchen. Y Toru le dice, entonces, ¿qué tal si se casa conmigo? Y Koba dice, bueno, hora de dormir. Y Toru, ay, será nuestra primera noche juntas. Y Koba, no, sola. Entonces Toru le grita, Koyashi-san, no hay ningún dragón que sea mejor que yo, si sigue así, se quedará soltera como un monje budista. Y Koba lo piensa, mmm, casarme, el destino no quiere eso para mí. Y pues, pasamos al día siguiente, y al parecer se lo contó a Takiya. Y este le responde, no es cierto, es algo que debes encontrar por tu cuenta. Y ella, ¿qué hay de ti, Takiya? Entonces él le cuenta que se dedica mucho a su hobby, así que no puede pensar en eso aún. Además, tiene un amigo que le acompaña en su hobby también. Y Koba dice, ¿qué? ¿tus padres no te dicen nada de que no tienes novia? Y Takiya, pues sí, más bien, hace poco vinieron, pero Fafnir se hizo pasar por mujer, ya que seguramente, él quería que mis padres se fueran para seguir jugando. Y les dijo, no se preocupen, su hijo ha encontrado una buena mujer. Así que Koba lo fastidia diciendo, entonces si has encontrado a alguien con quien casarte. Y Takiya, me harás enojar, Kobayashi. Aquí aparece Elma, quien está escuchando todo lo que decían. Y dice, que la apariencia no importa, debes estar con alguien que desees. Yo quisiera estar con una comida deliciosa. Y Koba, así que quisieras casarte con un plato de comida. Y Elma, pues sí, sería una buena opción. Si tengo un hijo con la comida, tendré más comida. Y Koba le dice, o sea que piensas comerte a tu esposo y a tu hijo, estás loca. Por lo que Elma contesta algo agitada, de todos modos, si vas a elegir a alguien con quien vivirás, debes darle importancia. Piénsalo como cuando vas a decidir qué comida prepararás el día de hoy. Lo que deja algo impresionados a los chicos porque Elma se puso seria. Más tarde, Koba sale del trabajo, y dice, mmm, así que debería pensarlo bien, Elma lucía muy seria cuando lo dijo. Pero pensando en la comparación con la comida, la comida se va pudriendo si no la comes. Y aparte, dicen que uno debe avanzar aún si no sabe cuál será el resultado. Es solo que, aún no he dicho eso, se regresa a la casa. Entonces al abrir la puerta, se encuentra con Kana y Lulu, quienes le dicen maravillas sobre Toru, lo linda que es, lo poderosa y lo muy buena persona, por lo cual debe casarse ahora mismo con ella. Y Lulu dice, mira, hasta te ha hecho chuleta, y encima con hamburguesa. Y Koba se acerca a Kana diciendo, vaya, vaya, ya casi es fin de mes, ¿no te parece que queríamos ahorrar? Por lo que Kana está súper nerviosa. Y aquí viene Toru, entonces Kobayashi le dice, Toru, y estás impresionado, ¿podemos hablar afuera un rato? Y él dice, sí. Entonces van a la azotea, y vemos a Toru convertido en dragón, y Kobayashi le pide volar. Entonces, van volando, mientras que Kobayashi le dice que no quería que las demás se escucharan. Es por eso que quería ir a otro lugar, ya que es un secreto. Entonces Toru dice, ¿acaso será que me pedirá el divorcio? Y pues Koba le dice, ya te he dicho que no estamos casadas, ¿no? Mira Toru, nuestra relación es muy complicada. Me puse a pensar en ello, y a la mitad me dio pereza seguir pensando. Entonces, creo que es suficiente con decirnos lo que sentimos la una por la otra. Así que le pregunta, Toru, ¿yo te gusto? Y ella dice rápido, claro, es más que obvio que yo sí la amo. Así que Kobayashi se prepara para decir su parte, y al fin lo dice, a mí también me gustas. No puedo pensar en qué sentido es, y no lo había dicho porque no conseguía decidirme, pero creo que debía saberlo. Y pues Koba se siente como una niña diciendo esto, pero a ella le parece lógico, ya que jamás se había enamorado de otra persona. Es por eso que se siente así. Y Koba le dice, oye Toru, di algo. Y Toru solo vuela callada, botando rastros de nubes con corazones. Y pues en el escrito dice, la palabra más fuerte de todas. Y sí, pues esta palabra venció a un dragón. El que le sigue es el video de la hija de Toru. Todo comienza cuando alguien le pasa la voz a Kobayashi para que despierte. Ella creía que se trataba de Toru, entonces le dice, Toru, déjame dormir una hora más. Sin embargo, cuando va abriendo los ojos, se da con la sorpresa de que estaba en algún lugar raro. Y esta no era Toru, sino una chica que jamás había visto. Por lo que se asusta y le pregunta, ¿Quién eres? Ella le dice que se calme, puesto que está en un lugar que creó usando un espacio de su alma. Y justo ahora, pensó que era el momento adecuado de hablar con ella. Kobayashi se impresiona porque construyó un panteón en medio de su alma, sin su permiso y sin darse cuenta. Y ella dice que las almas de las personas tienen mucho espacio libre. Kobayashi le pregunta si acaso es ella quien le estaba hablando sin mostrarse. Seguramente es la espada sagrada que estaba clavada en Toru. A lo que esta responde que sí, que estuvo a punto de ser destruida cuando la retiraron del cuerpo de Toru. Así que tuvo que entrar a su alma y se quedó adentro desde entonces hasta que hace poco recuperó la conciencia. Kobayashi se pone a pensar que si se trata de la espada sagrada, el cual tiene el propósito de matar a Toru, eso significa que es su enemiga. Sin embargo, esta le dice que eso significa que ahora Kobayashi es su mamá, ya que Kobayashi como que no quiere aceptarla. Y la hija, ¿piensa decir que no fuiste consciente de eso? ¿Que no sabes cómo fue que sucedió porque estaba seria? Y Kobayashi, No, 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 tú naciste de un dios, ¿verdad? Y ella, Sí, ese sería mi papá. Y Kobayashi, Oye, pero no lo digas así, suena como si yo estuviera casada. Bueno, ya, da igual. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Piensas matar a Toru? Y ella dice que el dios le dio la vida con un solo objetivo, el de matar dragones, y aquí saca una espada, porque Kobayashi como que se a peligro. Y ella dice que no es más que una masa compuesta por ese poder, así que sus acciones dependen de quién la controle. Y Kobayashi dice, Ah, eres de esas cosas que solo un dios entiende. Sin embargo, ¿Cuál es tu propia opinión? Y ella dice que cree que no tiene mucho sentido que ella misma se formen juicios. Sin embargo, ha estado viendo su vida, y lo único que desea ahora es que su vida sea cada vez mejor. Y dice, Me gusta mucho estar adentro tuyo, mamá. Y Kobayashi primero se molesta, pero luego entiende un poco la situación. Dice que es raro saber que estaba adentro suyo, pero ojalá algún día pueda volver al mundo de los dioses. Y la hija dice que seguramente, Kobayashi no tardará mucho en ponerse en peligro por el bien de los dragones, así que si ella muere, esta también desaparecerá, por lo que, ¿Qué opina de darle una forma humana? Y Kobayashi no acepta. Y ella, si lo haces, podrás resolver los conflictos relacionados con los dragones, y al instante podrás obtener un gran poder que aumente tu capacidad física, además de obtener habilidades. Y Kobayashi sigue sin aceptar, ya que esta no es de las que pelean. Ya lo hizo una vez, y siente que no es para ella. La hija dice que llegará el momento donde no pueda seguir diciendo esto, y sea inevitable el pelear. Total, si no lo hubiera dado todo contra Kimon Kamui, la historia de su vida hubiera terminado en tragedia, que si no se han visto el video, lo voy a dejar acá arriba en la tarjetita. Y Kobayashi dice, mmm, no creo, me parece que habían personas que hubiesen hecho algo al respecto si yo no estaba. Y su hija, que ya conoce cómo es Kobayashi, le dice, que ella realmente quiere adoptar una forma física, para ver el mundo exterior. ¿Acaso eso está mal? O sea que la trabajó en sentimiento, y la mira como una hija, pidiéndole algo a su mamá. Así que Kobayashi lo piensa, y al fin lo acepta. Kobayashi se despierta, y entra Toru al cuarto, diciéndole que el desayuno ya está listo, así que deberá cambiarse y venir. Y le pregunta, si puede cambiarla ella, o lo hará sola. Kobayashi, como siempre, dice que no. Y Toru, hay cosas que aunque nos amemos, no podemos hacer juntas, ¿verdad? Pero sorprendentemente, Kobayashi luego le pregunta, ¿y cómo es que te cambias? Y Toru le dice, no tienes magia, pero es fácil, solo deberías hacerlo, como cuando hiciste esa esfera gigante. Y Kobayashi dice, mmm, ya veo. Y suelta un rayo, que destruye toda la pared. Por lo que Toru se sorprende, y la hija de Koba, dice que lo siente, pero que es que aún no lo puede controlar, así que se irá a dormir. Y Kobayashi se disculpa por haberlo usado, entonces Toru, tuvo que arreglar la casa con magia ese día. Y unos capítulos más adelante, Kobayashi sale con Elma a beber, ya que Taki ya tiene cosas que hacer. Esto, le parece algo raro a Kobayashi, ya que nunca salen sin su amigo. La cuestión es que comiencen a hablar, y Kobayashi le pregunta, si en todo el tiempo que ha estado aquí, se ha interesado por algún humano. Y ella le dice que con Kobayashi, pero esta le explica que no en ese sentido, sino algo diferente. Y ella dice que con Taki entonces, ya que puede tener reuniones de trabajo en tiempo real. Pero al parecer Elma no estaba comprendiendo, y Kobayashi no sabía explicar esas cosas. Elma, dice que desde que ha estado aquí, solo se ha juntado con ellos, así que con quien le parece que haría buena pareja. Y Kobayashi la mira de pieza a cabeza, y piensa que es muy bonita, que tiene buen cuerpo, que ahora sabe hacer su trabajo muy bien, y es adorable, pero al darse cuenta de que es una oficinista perfecta, sería muy difícil encontrar un hombre para ella. Y en este instante, le traen sus comidas. Por lo que Kobayashi, al ver que son un montón de platos, le dice, ¿Qué porcentaje de tu sueldo gastas en comida, Elma? Y ella dice que casi el 90%. Así que Kobayashi le sugiere que no debería gastar tanto en comida, y sigue con las preguntas. Hay algún humano por el que sientas afecto, y esta dice que Kobayashi, entonces Kobayashi va al grano y le pregunta, ¿Elma, estás enamorada de alguien? Y Elma lo piensa un rato, mete un textazo, y luego cuando está a punto de decir algo, le suena el estómago. Por lo que Kobayashi dice, ¿Será el cocinero acaso? Bueno, supongo que no tienes a nadie aún. Y Elma dice, que ella piensa en este mundo, como uno de los tantos a los cuales ha viajado, cosa que le parece triste a Kobayashi. Elma dice que ha pasado la mayor parte de su vida viajando, y Kobayashi le pregunta si quiere seguir haciéndolo, por lo que Elma le dice que al principio tuvo que insistirle a su abuela para poder viajar, y le gustaría conocer más gente, pero es complicado. Y Kobayashi interrumpe diciéndole que Toru, también le dijo hace poco que quiere salir de viaje, ¿por qué no se van juntas como antes? Y Elma le dice, ¿A ti te parece bien eso, Kobayashi? Y Kobayashi dice que sí, ya que lo ha pensado mucho, entonces Elma responde que viajará, pero con ella. Pero Kobayashi no quiere, ya que dice que es sedentaria y no la haría viajando, por lo que Elma le dice que coma más para que tenga energías. Un rato después, cuando Kobayashi estaba borracha, Elma se la lleva en su espalda y le dice, Kobayashi, tú confías en mí y en Toru, gracias, pero lo siento. Una vez en la casa, Toru le agradece a Elma y le ofrece entrar para darle un té, pero Elma está algo desganada y le dice que no, pero la próxima vez debería venir con ellas. Entonces Toru dice que podría ser una de cada tantos, excluyendo sin querer a Takiyah. Unos días más tarde, Elma aparece donde Toru y le invita a salir, por lo que esta se sorprende, ya que ella debería estar trabajando, pues hoy día es un día de semana, pero Elma dice que no, ya que se tomó unas vacaciones pagadas. Así que en esta portadaza, vemos a las chicas con ropa de Kai, muy bonitas. Mientras tanto, en el trabajo de Koba, esta veía como Tatsuzawa, hacía el trabajo de Elma, ya que esta se tomó el día de la nada. Takiyah dice que está feliz porque hoy podrán irse temprano, pero Koba siente que aún no es hora para ir a beber, por lo que irá directamente a su casa. En el camino, Koba se encuentra con Kana y Lulu, y se sorprende ya que jamás había salido tan temprano. Ya en casa, le preocupa que Toru no abra la puerta, cuando en eso, escucha la voz de Telne y un tipo más aquí. El se presenta como Kremene, y dice que es la primera vez que ve a la guardiana, así que esta, haría estar agradecida con Telne. Y de repente, y Lulu le mete un putazo, y le advierte que ahora, si tiene energía, así que tomará su vida. Pero este se va corriendo como si no supiera que pasa. Telne pregunta que si se conocen, y Koba le dice que no traiga amigos raros, y esta dice que no son amigos, solo que para la conversación de hoy, necesitaba que le acompañe un Dragon Slayer. Y Koba se alerta. Por si no saben quién es Kremene, este es el dragón que apareció en el capítulo 2, si más no recuerdo, de la temporada 2 de Kobayashi. Mientras tanto, Toru le preguntaba a Elma, qué es lo que quería contarle, y esta le dice que quiere pasear, hace que le invita a la playa, y le da un pancito. Ya en la playa, las dos conversan, y esta le dice que Toru debería salir, y que los restaurantes no cuestan como los lugares nuevos. Y mientras dice esto, Toru interrumpe y le dice, Elma, a ti te ha llegado el momento de hacer una unión, ¿verdad? Y Elma le dice, sí. Al mismo tiempo, Kobayashi, quien escuchó esto también de Telne, le pregunta, ¿qué es? Y esta explica que estas uniones pasan porque en la armonía, a veces hay discusiones, por lo que necesitan crear grupos para poder evitar guerras internas. Según ella, su grupo, los Mito, están en tensión con los asesinos de dragones, y quiere usar la unión para fortalecer esos lazos. Y Koba le pregunta, si Elma está de acuerdo, a lo que Telne dice que ella dijo que sí. Y vemos que Koba y Toru, dicen al mismo tiempo, que no les parece, ya que si esto pasa, la alejarían de todas las relaciones que formó aquí. Sin embargo, Telne dice que esto es mucho más importante, y lo decidirán de una forma simple. Y desaparece, teletransportándose detrás de Toru. Y le dice, ¿no te gusta forzar a otras personas a hacer cosas, cierto? Después de todo, eres la hija de esa persona. Toru está impactada porque apareció de la nada, pero está dispuesta a pelear. Y aquí tienen una discusión entre que le decían abuela y hermana, pero a las finales pelea, y Telne solo recibe un daño en su mano, y Toru termina completamente acabada en el piso. Al parecer, esta peleó seriamente y no pudo ganarle. Mientras que Kobayashi seguía pensando sobre esto en su casa, pero ella no lo comprendía, ya que jamás pensó en casarse o conocer a alguien con esa intención. En resumen, como lo dice Koba, Elma se casará por fines políticos, y Toru se peleó con Telne porque no le gustó esta decisión. Sin embargo, no pudo ganar. En ese momento, Telne vuelve y le dice a Koba que no se preocupe, ya que Toru no está malherida. Y las enanas dicen, nosotras, si ganamos, y tienen al tipo este tirado en el piso. En este instante llega también Elma con Toru, pero antes que nada, Elma quiere comer algo porque le suena mucho el estómago. Ya en la cena, Koba le pregunta con quién se casará, y Telne dice que su nombre es Gida, y este es el líder del grupo de Dragon Layers. Estos quieren llegar a la paz mundial exterminando a los del caos. Según Telne, si entre sus grupos se pelean, podrían terminar destruyendo el mundo. Y como tienen un gran poder, podrían hasta formar un tercer grupo, y eso sería un problema. Por lo que para equilibrar las cosas, deben seguir manteniendo la balanza entre el caos y armonía. De otro modo, muchas personas morirían aquí. Así que por esa razón, Elma se debe casar, para reforzar los lazos entre grupos. Y pues Elma está de acuerdo, pero le pregunta a Kobayashi si también lo está. Y esta, en este momento se da cuenta de que Telne, está utilizando la lógica de humanos, por lo que se da cuenta de que es muy astuta. La hija de Koba le dice que debería pensarlo mejor, y Telne se da cuenta de ella, diciéndole que con el poder de la espada sagrada, no será capaz de vencerla. Pero Koba dice que ella, no es de negociar usando la fuerza, sin embargo le preocupa lo que pase después del casamiento. A lo que Telne responde, que no se preocupe por el trabajo de Elma, ya que Tatsuzawa la reemplazará, porque ella también es un dragón de la armonía. ¿Acaso no te habías dado cuenta? Esto sorprende un poco a Kobayashi, ya que esto ocultó muy bien su poder. Koba dice que no es tanto por el trabajo, sino cómo es que vivirá Elma luego de esto. Y Telne le dice que ella la apoyará en todo, ya que son familia. Elma dice que su abuela la trata bien, y por eso pudo ser libre hasta ahora. Aparte, le prometió enviarle comida de la tierra de vez en cuando. Así que le dice a Koba que estará bien. Esto no será como lo que pasó a Kana, ya que esto sí estaba decidido desde antes como dragona de la armonía que es. Por lo que Toru se le queda mirando, y dice que es igual a aquella vez. Y recuerda que una vez ayudó a unas personas que le pidían ayuda, diciendo que la protegerían matando a todo aquel que le haga daño. Y Elma puso la misma expresión que ahora, aceptando aunque claramente no quería. Volviendo al presente, Koba le dice que le dé dos semanas hasta que termine el mes, ya que no se puede ir así nomás. Sería incumplir con su contrato. Por lo que Elma le dice a su abuela que ella no quiere irse incumpliendo las reglas de este mundo, por lo que Telne acepta, ya que no es tanto tiempo. Y dice que vendrá en dos semanas a buscarla. Así que cuando se estaba yendo con Kremene, Kobayashi le pregunta si la persona con la que se casará Elma es buena. Telne le responde que sí, ya que aunque normalmente el comité es quien decide la persona, esta vez ella misma eligió, así que este será alguien que haga feliz a Elma. Mientras tanto, en el cuartel general de los Dragon Slayers, alguien decía, esa vieja es una idiota. Solo tuviste que fingir para que se convenciera de que eres el adecuado. Y aquí vemos que esta es datada de Jida, quien dice, no puedo creer que nos hayan ofrendado a la sacerdotisa del mar, que es tan conocida entre los humanos. Ahora tendremos un pilar más. Una vez que se nos hayan unido, nos quedaremos con la facción Mito, así que estos serán unos largos días de guerra para la facción Armonía. Jida pide que maten a quienes se les opongan a los dioses, y Kremene dice que hay que esperar dos semanas, y Jida dice que luego de que se casen, tendrán un hijo con Elma, con el cual destruirán a la facción del caos. Y estos dos se ríen. Mientras tanto, las chicas escuchaban todo esto, ya que pusieron en el cuerno de Kremene una grabadora, por lo que Kova muy molesta dice, los destruiré. Al día siguiente, hablan con Telne, y le dicen lo que escucharon. Sin embargo, esta les dice que es un malentendido, y los lleva con Jida para que él mismo les explique. Este se presenta amablemente, y al parecer su voz es totalmente diferente, así que él cambia la forma que ellas conocían, por lo que las chicas se ponen bastante rabiosas al escuchar su voz. Sin embargo, Telne les explica que Jida es un dragón de tres cabezas, y esta es solamente una de sus personalidades, y él explica que la utiliza cuando quiere calmar a los miembros más difíciles de la facción, pero puede controlarlo cuando quiera. Él y la otra cabeza que faltan, son personalidades más fuertes, y están de acuerdo con casarse con Elma, por la paz de la facción de la Armonía. Así que Telne le dice que confíen, pero a Kova le cuesta. Ya en casa, estas conversan sobre qué podrán hacer, ya que nadie confía en ese tipo, por lo que Kova le pide a Toru que vaya donde Elma a preguntarle cómo se siente con este tema. Mientras tanto, las chicas se van con Azat, y las niñas apenas lo ven, actúan muy rabiosas. Pero para su suerte, aquí sale Georgie con un tecito para calmarlas, y llevárselas a jugar. Por lo que Kova le dice que es muy raro que tenga una colegiala sirviéndole. La cuestión, es que Kova va de frente al grano, y pues le explica la situación. Así que Azat, acepta el ser espía de Jida, ya que según Kova, este seguramente lo hizo para ver que sigan peleando entre facciones. Cosa que según Azat, es cierto. Sin embargo, como Azat ya no tiene poder, dice que necesitará alguien que le ayude. Y Kova le dice que lo tendrá, pero tendrá que hacerlo en 10 días. Ya que falta esto, para que se cumpla el plazo que le dieron. Por lo que Azat, se queda pasmado porque no creía que iba a ser en tan poco tiempo. Mientras tanto, Toru, le pregunta a Elma, ¿Qué es lo que piensa sobre el matrimonio? Y esta le dice que está de acuerdo, pero más bien, ¿Qué es lo que piensa ella? Y Toru dice, que ella es feliz con Kobayashi. Y Elma le dice, ¿Qué? ¿Te contentas solamente viviendo con ella? En ese caso, esta estaría casada con todas las personas que conoce en este país. Y Toru dice, que eso es poligamia. Y Elma responde, la poligamia solo se castiga con dos años de prisión. Y la dragona se ríe. Elma dice, Toru, Tú eres la única con la que no me casaría. Y Toru luce sorprendida. Y Elma, porque somos de facciones contrarias. Y Toru, Elma, ¿podrías olvidar esas cosas mientras estamos aquí? Y Elma dice, Me extraña que lo digas tú. Y Toru, Oye, no te rías. Por lo que Elma dice que Toru, quiere conservar lo que tiene en este mundo, ya que todas las cosas que quiere están aquí. Pero en cambio, ella, tiene a muchas personas que le importan en la facción armonía. Y ese, es su lugar principal al cual regresar. Y también su abuela, está intentando protegerlos. Mientras que las dos, chocan sus frentes desanfiándose. Toru dice, Ustedes los de armonía, hacen todo a base de sus reglas. Y Elma dice, que los del caos, no tienen responsabilidades. Y pues se ponen a discutir. Elma, dice que eso es lo que ellos son. Y Toru responde, Sí, alguien como tú. Y se detiene. En ese momento, pasamos con un flashback de Telne, en la que la vemos muy feliz hablándole a sus hijos. Para que estos, esparzan su forma de pensar. Sin embargo, tiempo después, todos terminarían muertos por la guerra. Así que esto hizo, que Telne se preguntara, ¿Qué debieron hacer para no perder en la guerra? ¿Acaso es que no eran lo suficientemente fuertes? Ya que como dijo antes, estaban separados en sus grupos. Por lo que su hija, le dio la idea de juntarse por fines políticos. Y esto nos remonta al momento en el que Telne, le habló al líder de los Dragon Slayers. Con algo de desconfianza, por tener esta personalidad malvada. A lo que este le dijo, que al igual que ella, este también perdió a sus seres queridos. Y gracias a esto, fue que Telne pudo confiar en él. Al pensar que como los dos pasaron por lo mismo, él debería entenderla. Y aquí le pregunta, si realmente él podría controlar allí, su cabeza malvada. Y este dice que sí. Sin embargo, en sus pensamientos, este nos daría a entender, que si bien, él y su otra personalidad, pueden controlar allí, el malo. Pero esta vez, él y su personalidad mala, estarían de acuerdo en juntarse. Utilizando a Elma, para así poder hacerse con todo el poder, y darle a su cabeza mujer, lo que ella merece. En pocas palabras, sí tenía malas intenciones. Mientras tanto, en su casa, la hija de Koba, le dice que antes, ella pensaba con claridad, y era consciente de lo que hacía. Pero ahora, desde que se juntó con los dragones, y peleó con el padre de Kana, está cruzado la línea. Koba, dice que debe pensar bien, antes de actuar. Ya que la anterior vez, ella actuó respetando los sentimientos de Kana. Pero esta vez es diferente, ya que Elma, está de acuerdo con ser, el sacrificio con tal, de generar paz, y traer bienestar, en la facción de armonía. Por lo que ahora, deberá tomar una decisión importante. Pero todo, lo va a hacer, también por los sentimientos de Toru. En este momento, la dragona aparece por la puerta, con una cara triste, diciéndole que discutió con Elma, porque ella, la saca de sus casillas. Entonces Koba, le dice que la última vez fue igual, así que seguramente, esta vez se amistarán. Pero esa vez, fue Elma la que se acercó a ella, así que ahora, le toca hacer a Toru, la que arregle las cosas. Y aunque Toru, está dispuesta a hacerlo, dice que le da cólera, que Elma siempre esté haciendo cosas, solo por cumplir las reglas. A Toru, le gustaría arreglar las cosas, como antes, destruyendo todo, y a todos los que se quieran aprovechar de ella. Pero entonces, estaría yendo contra lo que Elma desea, y le quitaría el lugar al que pertenece. Entonces Koba, recuerda su conversación con Azat, la que no vimos. Este le informó, sobre la situación actual, de los Dragon Slayers. Le dijo, que estos son un subgrupo, que se formó, ya que no le gustaba, lo blanda que era Telne, y demás personas, que conforman Mito. La mayoría de dragones, que vinieron a este grupo, se llevan bien, con la personalidad mujer. Pero ahora, que está Jida presente, casi todo el tiempo, ellos pocas veces participan. Por lo que Koba, supone que los que se van a este subgrupo, de Dragon Slayers, son los que están por irse de armonía, pero que definitivamente, no estarían con el caos. La mayoría de estos, están ahí preguntándose, por qué la armonía no pelea contra el caos, si tranquilamente, podrían ganarles, si todos se unen. Así que a Koba, parece que se le ocurrió algo. Y aquí fue, donde le dijo, que la fecha límite, tenía que ser en 10 días. Entonces le dice a Toru, que tiene que decirle claramente, si a ella le gusta Elma. Por lo que Toru, comienza a recordar, todo su momento junto a su amiga, y dice, a mí, a mí y a ella, mientras pienso en todo. Y después de unos días, pasamos con Lukoa y Fafner. Lukoa le dice, vaya, veo que ahora sales más de tu casa. Y Fafner de frente le pregunta, no creo que con lo que está pasando esta vez, harás como que no viste nada, ¿no? Y Lukoa dice, que no hará nada, pero ahora, por lo menos no huirá. Entonces Fafner, le dice que espera ver, cuánto luchará Toru, por mantener todo lo que ha conseguido. ¿Será que ella, podrá mantener este grupo? Y Lukoa responde, que ella, nunca elige el camino fácil. Esta a veces se equivoca, pero ellos la aman por ser así. Y Fafner llega a su casa, y ve que Taki ya tenía un sobre en la mano, por lo que le pregunta, ¿qué es esto? Y este le dice, que es una carta de renuncia, en la cual dice que dejará la empresa a Elma, que esta discutió con Toru, y que se siente mal por Kobayashi. Y Fafner le dice, entonces, ¿por qué la tienes aún? Y este dice mientras ríe, que sería un problema que lo descubriera, por lo que Fafner se conmueve, pero al instante trata de hacer como que no le interesa. Llegó la fecha límite, por lo que Telne llega a llevarse a Elma. Pasamos rápidamente a un flashback, en el que Elma dice que al comienzo ella creyó que era el agua, ya que nació aquí, y que se expandiría libremente, pero luego vio su silueta, y otra silueta se le acercó, por lo que le dijo que su nombre era Elma, que era de la sección mito, de la facción de la armonía, y que desde ahora viviría aquí. En este momento, Elma sintió envidia del agua, y Telne, quien estaba junto a Elma, le dice que le preparó un atuendo bonito, ya que sabe que a ella no le interesa lucir bonita ni nada, aunque debería preocuparse por eso, ya que puede servirle hasta para evitar peleas. Luego de decir esto, le dice a Elma lo que siente, ya que le está mirando con enojo, y Elma hace como que no pasa nada, y dice que comprende sus sentimientos, y quiere que la armonía también los entienda. Y vemos otro flashback donde Elma estaba chiquita, decía que ella al ser parte de la armonía, debe cuidar su posición, y debe cargar con los sentimientos de su abuela, así que debe comportarse acorde a un líder, como descendiente de su abuela. Pero recuerda cuando Toru le dijo, ¿Piensas seguir así toda tu vida? Y volvemos al presente. La cuestión es que Elma le dice que no se preocupe, y que vayan de una vez. Antes de irse, Elma le dice que oyó que los Dragon Slayers, usan a humanos como sacrificio, pero Telne dice que no les permitirá que hagan eso. Total, para los sacrificios humanos, no es necesario devorar carne, será suficiente con que les entreguen un poco de poder mágico, y saltan al vórtice. Mientras que Elma dice, aún si Gida está burlándose de nosotros, por dentro, haré que cambie. Y en su mente dice, si hago esto, la gente de la armonía me tendrá más respeto, y hará que mi silueta se vuelva más clara. Pasamos al momento donde Elma decidió emprender su viaje, ya que su facción utilizaba el sacrificio humano, para poder mantenerse por encima de la facción del caos, absorbiendo la magia de ellos. Esta, sabía que era inevitable que algunos devoren la carne humana, por lo que la imagen de su facción, y lo que se dice de ellos, iría empeorando con el tiempo. Así que decidió, viajar para ayudar a los humanos, en todo lo que pueda. Y así, ella pueda limpiar la imagen de la armonía, y también Elma se sintiera bien consigo misma. Por lo que los humanos, al recibir ayuda, le daban como ofrenda a Pan. Y Elma, quien jamás había comido, y solo se alimentaba de magia, al probar Pan, se dio cuenta, de que ella no quería hacer más cosas por la armonía, sino que solo quería hacerlo por recibir comida a cambio. Pero no, no podía ser así. Ella debía mantenerse firme, a pesar de que sea algo que no quiera. Así fue, que comenzaron a llamarla sacerdotisa sagrada, hasta que un día escuchó de Toru, un dragón, que volaba libremente, y que no actuaba para ninguna facción. Por lo que Elma, empezó a sentir celos de esta, dándose cuenta al conocerla, de que era una persona difícil de entender. Ya que esta, podía cambiar la forma, en la que pensaba según sus experiencias. Elma, al comienzo sintió envidia de Toru, pero luego empezó a admirarla. Esto ahora, se terminó, ya que ellas no son iguales. Elma, no nació para convertirse en agua. Ella, tomará la forma que el resto desea que tenga. Si no, no podrá conservar una identidad. Llegan a su mundo, y la reciben sus hermanos, quienes se compadecen, de que esta estuvo trabajando, en el mundo de los humanos. Pero ahora, que tendrá esta unión, podrá vivir tranquila. Por cierto, esta boda, era ambientada como lo hacen los humanos, por lo que tanto el tamaño del lugar, como ellos, tenían que venir en forma de humanos. Aquí, aparece Jida, y mira a Elma con deseo. Elma, se pone un hermoso vestido de bodas, y avanza lentamente, mientras piensa, en todo lo que le espera. El sacerdote, está a punto de casarlos, y le pide que se den un beso, para confirmar la boda. Sin embargo, parecía por este aroma, que parece el almuerzo que hizo Toru, una vez. Y en plena ceremonia, le suena el estómago muy fuerte, y Elma se da cuenta, que desde que discutió con Toru, no ha comido nada. Entonces mira a Jida, y le dice que no quiere casarse, y que quiere irse a casa, mientras le salen lágrimas de los ojos. Elma tiene demasiada hambre, y quiere irse a la tierra a comer. Y Jida, dice que acaben rápido, para que se vaya. Pero Elma responde, que no quiere nada con él, ya que es demasiado sospechoso. Jida intenta, ponerle la marca a la fuerza, para que sea suya, y la gente empieza a notar, que Elma en verdad no quería, ya que todos pensan, que esta unión había sido con su consentimiento, y eso era lo que parecía. Lo malo es que Elma, al no haber comida, se queda sin fuerzas, y comienza a arrepentirse, de todo lo que hizo, por lo que grita, Toru, y suenan los vidrios rompiéndose. Y de la ventana, sale la dragona, quien salta de manera épica, y le mete un zapatazo a Jida. Y dice, Elma, los rugidos de tu estómago, son más fuertes que tu voz, ¿Sabías? Y Elma, se hace la difícil diciéndole, ¿Qué has venido a hacer acá? Mientras que todos los dragones presentes, dicen que Toru es del caos, y es su enemiga, por lo que Telne dice, Toru, estás loca, si crees que podrías irte con Elma, y derrotar a todos aquí. En este momento, nos revelan el plan de Kobayashi, en el que esta derrumpiría, y como todos son de la facción contraria, esta tendría que decir, y vemos a Toru cargando a Elma, y diciendo, Ah, no puedo creer que la facción de armonía, haya estado intentando aumentar su poder militar, tendré que acabar con esta ceremonia, pero lo decía como actuando. Según Koba, los dragon slayers serían los que pelearían, ya que supuestamente, ellos son los más poderosos, y dicho y hecho, estos son los que se lanzan contra Toru al instante, pero Toru los vence como si fueran moscas, por lo que a los ojos de Mito, estos quedan en ridículo, ya que supuestamente, ellos están en plena guerra, y enfrentan al caos diariamente, pero están siendo vencidos, y solamente por una persona. Toru, en este momento, se pone atrás de Kremene, quien al recordar lo que le hizo antes, se va corriendo de aquí, por lo que a los ojos de todos los hermanos de Elma, Toru luce como un monstruo. La dragona sirvienta, se ríe de todos, diciendo que son poca cosa, ya que ella, ni siquiera es de los más fuertes de la facción del caos, cosa que claramente Telne sabe, que es mentira, puesto que ella si lo es. Los dragon slayers se asustan, porque se dan cuenta de que son muy débiles, ya que no pueden ganarle, ni siquiera un dragón del caos, que no es nadie ahí. Mito, se da cuenta de que su unión, con los dragon slayers, no les traería ningún beneficio en poder militar, y Toru, mientras tanto, ha acabado con casi todos, por lo que al ver que los de armonía estaban discutiendo, aprovecha y huye junto a Elma, y esta dragona le dice, ¿qué piensas hacer? ¿Acaso quieres echar abajo el sistema de nuevo? Ella es su enemiga. Y Toru le dice, Elma, eres una parte importante de la compañía de Kobayashi. Y Elma dice, a ti te gusta Kobayashi-san, y a mí, me dijiste que me odiabas. Y Toru dice, así es. Y Elma, entonces, olvídate de mí ya mismo, por lo que Toru le dice. Dos años de prisión se pasan en un instante, y Elma, recuerda lo que dijeron esa vez en la playa. La poligamia solo se castiga con dos años de prisión, por lo que se queda avergonzadísimo. Y cambia la conversación, diciendo que si quiere, puede correr por su cuenta, ya que tiene demasiada hambre y le faltan energías. Mientras tanto en la iglesia, Telne caminaba entre la multitud, cuando en eso encuentra a Lukoa comiendo, quien le invita un poquito. Telne dice que esto jamás había pasado, ella pensó que esto valía la pena, al menos lo suficiente, como para sacrificar la vida actual de Elma. Pero le duele mucho, al verla gritando y llorando así. Y Lukoa le dice, ¿Entonces vencerás a Toru y recuperarás a Elma? Y Telne dice, no, eso no tendría sentido, así que iré a esperar a la entrada. Llena de vergüenza sale, y va pensando en lo hábil que ha tenido que ser Kobayashi, para convencer a una dragona en hacer esto. Justo sale de aquí, y se encuentra con Kana y Lulo y Koba. Y Telne dice que Toru hizo lo suyo a la perfección, y llegó a la sala de ceremonias, a pesar de no tener teletransportación. Y Koba dice, que su informante les dio un mapa. Así que parece, que hay miembros de la armonía que no son tan leales. Y Telne dice, que tendrán que investigar sobre esto. Koba le ofrece esperar con ellas, y Telne le dice que lo hará. Aunque para Toru, esto recién empieza. ¿Acaso le será posible salir de acá y lesa? En este momento vemos que Toru y Elma se encuentran con Jida, quien se transforma en su personalidad malvada. Toru suelta a Elma y le da un onigire, y dice, haré que sepa rico. Mientras Telne prepara el lugar para conversar con Koba. Volviendo con Toru, esta le dice a Yi, que no estaba tan segura que fuera de la armonía. Sin embargo, esta situación ameritaba el riesgo. Y aquí vemos, que Koba le dijo a Toru, que convenza a los Dragon Sliders, para que sepan que no pueden vivir separados del grupo mito. Mientras tanto, Koba decía que se arrepiente de haber mandado a Toru a pelear, pero era necesario. Por lo que Telne dice, que al estar ella preocupada, y venir por sí misma a ver la situación, le parece muy adorable. Jida ahora sabe sobre la situación por lo que acaba de pasar, pero hay un agujero en ese plan. Y es él, Jida. Y mientras él sigue en pie, los otros lo seguirán. Así que le da un fuerte golpe a Toru, que lo aguanta. Pero esta se pone súper furiosa, se pone roja, y le da un golpe a Yi, que lo saca volando y lo noquea. Telne siente que Yi perdió, a pesar de que este es más fuerte que Toru. En este templo, solo pueden estar en forma humana, y ella está acostumbrada a pelear en esta forma. Así que ese plan fue muy bueno. Pero Koba dice que ellos no planearon esto. Aquí, vemos que Yi cambió a su forma de Jida, por alguna extraña razón. Por lo que este se pone a llorar llamando a su madre. Y de repente, cambia de forma a una dragona. Su tercera personalidad. Toru y Elma se dan cuenta de que Esther ha aumentado mucho su poder. Esta dragona dice que ella no podía forzar a sus otras personalidades a cederle el control, ya que acabarían desapareciendo. Pero a causa de esto, le trajo muchos problemas a Telne. Ella no está de acuerdo con este grupito de los Demon Slayers, y escuchó la conversación que acaba de pasar. Así que le seguirá el juego, y dirá que no pudieron ganar contra el caos. Por lo que le dice a Toru, puedes retirarte, dragona del fin de la próxima generación. Así que Toru y Elma, sin decir nada, salen de aquí. En el camino, Elma dice que su onigire estuvo bueno y se sonroja. Esta se detiene y dice, Me resigno, Toru. Me gustas. Y le dice, ¿Por qué me miras así? Tú dijiste que tendrías una bigamia conmigo. Y le dice, Ya te dije, que eres la única persona con la que no me casaría. Yo, quiero tener una relación diferente contigo. No quiero ser tu novia, como Kobayashi tú lo son. Aunque Kobayashi no me parece mal. La verdad, es que es un tanto difícil la relación que quiero tener contigo. Pero quiero que seas mi compañera de viajes nuevamente. Tú, yo, y Kobayashi-san. Puede incluso ser en la tierra. Podríamos comer juntas mientras paseamos. Y Toru pone una cara muy tierna y dice, Sí, estoy segura que podremos hacerlo. Y Koa se toma unas vacaciones y tú también. De hecho que la empresa podrá hacerlo. Y mientras caminan, se alarman mucho porque venga una dragona adulta. Y esta dice, Así que es la futura esposa de Elma. ¿Y tú? ¿Acaso eres de la facción del caos? Llegué muy tarde y me perdí dentro del templo. Así que no entiendo nada. Asumo que la facción del caos es una enemiga. Y mirando a Toru dice, ¿Debería matarte y llevarme a Elma? Y Toru dice, Pelearé, pero no creo que pueda ganarle. Ella está a un nivel diferente. Y Elma dice, que le gustaría haber comido hasta estar llena. Cuando de repente llega Lokoa, y se va con esta dragona, quien se llamaba Oli, que al parecer eran grandes amigas. Y Lokoa dice, que le trajo comida del otro mundo, que Oli estaba esperando con muchas ansias. Mientras tanto, Toru y Elma la veían alejarse con nerviosismo, diciendo que esta es la primera vez que sintieron que estaban a punto de morir. Lokoa, quien se iba con Oli, le dice, Oye, ¿Acaso no la has reconocido? Y esta dice, Sí, recién me he dado cuenta. ¿Cómo ha crecido, eh? Paramos un momento aquí, ya que esta dragona tiene los cuernos igual a los de Toru. Miren la cara que pone, es bastante parecida a Toru con esta serie, y encima dice que la conoce desde pequeña, y es una dragona súper fuerte. Probablemente, hasta sea la más fuerte de la armonía. Así que para mí, no cabe duda de que esta es la madre de Toru. Telne, quien veía todo a lo lejos, dice que tienen mucha suerte. Al parecer, es la segunda vez que Lokoa salva a las chicas. Ahora los Dragon Slayer se separarán, y se dividirán entre los demás grupos no radicales, por lo que ahora no habrán más molestias. Pero no es suficiente con que le hayan ganado a Jida, y que se salgan con la suya. Ya que tal vez, los Dragon Slayers creerán que esto pasó, porque Jida es simplemente débil. Por lo que les propone que peleen con ella, y será mejor si pierde la segunda más fuerte de la armonía. Justo llegan Elma y Toru. Y Telne les dice, no les tendré ninguna consideración. Después de todo, soy una vieja tan malvada, que incluso se metió con su nieta. En referencia a que hizo que se case por la fuerza. No es que la haya tocado, ni nada de esto. Las dragonas aceptan, y la pelea se realizará en la entrada del Templo de Agua. Telne dice que a pesar de que no pudo proteger ni a sus niños, ni incrementar su poder aliándose con otros, ella se encuentra ahora emocionada por la determinación de Elma y Toru, por lo que a pesar de su edad, ella se siente inspirada, así que peleará con todo. Elma le dice a Toru, que su abuela puede tocar o golpear todo lo que esté en su campo de visión, sin importar la distancia. Así que Toru le pide a Elma, que se encargue de defenderla. Entonces Telne junta sus manos, y salen unas manos gigantes, o bueno, al menos esto es lo que yo veo, y las aplasta. Sin embargo, Elma la defiende, así que Toru la halaga diciéndole que es muy fuerte. Por lo que Telne se emociona, y comienza a atacar muchas veces. Azad, Tatsuzawa, y Fafnir se encontrarán cerca de aquí, y Fafnir dice que menos mal, no cayeron en el lugar del desastre. Pero Azad dice que si quisiera Telne, podría destruirlas desde ahí. Pero claro, como tienen a Tatsuzawa como rehén, eso no pasará. Azad nos revela, que ella fue la que le cedió toda la información para entrar al templo. Y esta chica dice, que lo hizo porque le gusta trabajar junto a Elma. Azad también, nos dice que Fafnir aceptó resguardarlos a cambio de los tesoros de Azad, por lo que tuvo que gastar mucho dinero. Sin embargo, este no se unirá a la pelea, porque solo están ahí actuando. Mientras tanto, Telne dice que qué les pasa a las dos, no pueden ni siquiera tocarlas. Elma, quien desviaba sus ataques, le dice a su abuela que ella quiso en un momento ayudar, pero luego al sentirse mal, abandonó la boda. Pero todo el tiempo siguió sus sentimientos. Así que ahora quisiera comer usando su propio dinero. Eso es lo que realmente siente. Y Telne se disculpa diciéndole que no fue su intención hacerla sufrir. Y abre el mar, diciendo, los dragones que tienen sueños, comienzan aferrándose a algo ficticio. Pero para que esto termine en felicidad, a veces el destino será como una piedra en el camino. Y aquí de una ola, aparece Toru a atacar con todo, pero Telne solo agitando su mano, la saca volando. Y continúa. Así que Elma, afila tus colmillos para poder morder ese sueño y nunca soltarlo. Toru se recompone y Elma viene por el otro lado, por lo que las dos atacan al mismo tiempo, pero son demasiado lentas. Así que Telne dice, qué mal, pensé de verdad que podían derrotarme, pero no sería creíble que me ganen de esta manera. Y golpea a las dos al mismo tiempo, por lo que Toru le dice, que es demasiado fuerte para ellas. Por lo que Telne las provoca diciendo, ¿Ah sí? ¿Qué harán entonces? ¿Me dejarán ganar y se irán a casa con una sensación rara en su interior? Y Toru dice que no, pero en el fondo no sabe qué hacer. Mientras tanto, a lo lejos Kana y Lulu, quienes veían la pelea, le dicen a Kova que Toru y Elma no pueden ganarle, ella debe hacer algo. Y Kova dice, ¿rogar por nuestra vida servirá de algo? Y aquí llega Toru pidiéndoles ayuda, por lo que Kova dice que ella va a rogar por sus vidas, solo déjenla que se encargue. Llevan a Kobayashi donde Telne. Entonces la hija de Kova se hace presente, y Kova, a pesar de que no ha tocado ni un cuchillo en mucho tiempo, le dice a Telne que le dé un chance, que le deje darle un golpe, y si eso no funciona, se rendirán y saca la espada sagrada. Pero esta vez es diferente. Lo que ellas no pensaron, es que Telne tiene trato directo con los dioses, y esta ha recibido protección directa de estos. Así que si la atacan con ese poder, no le hará nada, o el ataque será reflejado. Sin embargo, Kobayashi le da el arma a Toru, por lo que Telne queda preocupada, ya que si Toru la toca, se quemará las manos por ser del caos, sin embargo, esta lo toma como si nada. Y esto se puede deber, a que al haber sido clavada en Toru, y luego absorbida por Kobayashi, quizás fue afectada cuando ocupó el espacio que dejó la magia que perdió Kobayashi en su pelea contra Kimo. Así que esta espada ha cambiado sus propiedades, por lo que Telne siente que le están poniendo a prueba, entonces se convierte en un dragón, y acepta su reto. Ella recibirá un solo golpe, por lo que las chicas se preparan, y antes de atacar, Elma dice, que ella también ama a Kobayashi, y a Toru la fastidian, porque dicen que es una mujeriega. En fin, la cuestión es que le dan un golpe directo a Telne, y aquí Toru dice, sabes Elma, yo a ti. Y nos cortan y pasamos a ver a Elma quien volvió a la tierra, por lo que Wakita le pregunta, si se curó de su enfermedad. Y pues Taquilla hace bromas sobre comida con Elma, así que todo está normal como siempre con este. Entonces aquí vemos, qué pasó con la pelea. En aquel momento Telne cayó, y Elma fue a recogerla. Esta fue vencida después de recibir ese golpe, y dice que después de todo, el lazo que tenían las tres fue suficiente para derrotarla. Después de todo, por eso mismo, es que quería unir al grupo junto a otros dragones, pero también piensen en que ella abandonó en un momento la idea de hacerse más fuerte, por lo que no deben abandonar ni a los amigos, ni el entrenamiento. Telne espera que algún día Elma sea más fuerte que ella, y pueda gobernar su facción. Y después de estas palabras, se desploma, por lo que Elma se pone a llorar pensando que su abuela había fallecido. Pero viene la hija de Koba y le dice, oye, está viva, ¿sabes? Aunque para protegerse de mi ataque, usó mucha magia, y se ha quedado algo seca. Y Koba piensa, ya veo, así que esta encontró el momento perfecto para fingir que perdió. Por lo que Elma le dice, abuela, debería darte vergüenza fingir que te desmayas. Y esta dice, ya cállense y vayan donde quieran, malditos mocosos. Más bien, ven a visitarme de vez en cuando. Y aquí pasamos donde Koba, quien ve que todos le están dando dulces a Elma porque le extrañaron. Mientras tanto Telne se encuentra con Democles contándole qué pasó. Esta dice que la familia se molestó porque hizo llorar a Elma, y Democles dice que es porque se deja llevar por sus sentimientos. Pero esta dice que más bien ahora no lo hizo así, ya que si bien antes sí pedía permiso llorando a la familia cuando se decidía una unión, ahora más bien se enojaron con ella por no haber pensado en los sentimientos de Elma. Por lo que ahora las uniones serán a voluntad de los involucrados. Si alguien rompe con la armonía, ella misma los vencerá. Por lo que Democles le dice, pareces una niña y ella dice, no conseguirás nada halagándome. En fin, pasando con Elma y compañía, Takiya invita a comer a Elma, pero Kobayashi tendrá que pagar su parte. Elma le da las gracias a todos por su ayuda y le dice a Takiya que también lo quiere. Pero este está en tercer lugar luego de Kobayashi. Esto hace que Takiya sube frío y se desmaye. Koba propone que mejor hagan una fiesta con todos, cosa que hace. Y Koba dice que le da gusto que Elma esté como si nada. Ya saliendo de su fiesta, Elma está muy feliz porque todos le dieron dulces, y Koba le invita a tomar antes de regresar a casa. Pero justo en el camino, se encuentran a Toru quien está molesta porque preparó un omelette para Koba. Entonces Elma dice que esta noche profundizará sus lazos con Koba, por lo que mejor le dé ese omelette a ella, ya que no lo utilizará. Así que las dos chocan sus colas y dicen que competirán por quien come más omelettes. Y le piden a Koba irse ahora mismo. Koba se da cuenta que desde el principio, Toru preparó un omelette gigante para todos. Y al ver la cara de estas chicas tan contentas, les dice que está bien. Y pues aquí vemos a las chicas super felices jugando entre ellas. ¿Y qué tal les pareció? Si fuera por mí, daría una conclusión casi del tamaño de este video. Sin embargo, lo haré corto para no aburrirlos. Para empezar, este arco me gustó muchísimo, ya que por primera vez Elma hizo lo que realmente sentía y no lo que todos le decían que debía hacer. Luego, están las confesiones de las chicas. Primero la de Kobayashi, quien al escuchar las palabras que le dijo Elma, esta lo pensó bien y decidió decirle lo que sentía Toru, a pesar de que no sabía qué hacer con ese sentimiento. Es decir, no sabía qué hacer después de confesarse, porque sentía que quería seguir teniendo la misma relación con Toru y que nada cambiase. Pero en teoría, ellas ya vivían como casadas, así que como dice Koba, nada debía cambiar. Luego, está la confesión de Elma, quien ya no puede aguantar más y se lo dice a Toru. Y esta, a pesar de que se hizo la loca luego, primero le dijo que sí sería capaz de hacer poligamia, puesto que es lo que realmente siente. Ella sí está enamorada de Elma, aunque no lo quiera decir. Y si me lo preguntan, creo que este amor fue inclusive más real que el que le tenía a Kobayashi, ya que a Koba al comienzo la quería como retribución por lo que hizo por ella. Sin embargo, se fue enamorando de su forma tan buena de ser con el tiempo. Pero a Elma al principio la quiso como es realmente, sin esta haber hecho nada por ella, simplemente por ser como es. Así que pienso que tiene más mérito lo segundo. Sin embargo, al convivir con Kobayashi, esta ha formado más momentos para recordar junto a esto. Así que es posible que su amor ahora se haya hecho más fuerte que el que le tenía a Elma. Y bueno, si es que habrá trío amoroso, lo dudo la verdad. Pienso que todo se quedará como he estado hasta ahora y nada cambiará. Tal vez puede que peleen menos y pasen más momentos juntas, porque ahora se tiene más confianza. Pero después de eso, nada cambiará. Luego, tendríamos también a Oli, quien como dije antes me parece que es la madre de todo. Pero de eso sacaré un video, solo para decirles lo que pienso sobre esto. También está la personalidad de Gida. La chica que apareció, quien me parece, puede ser una de las más fuertes de Armonía. Pero no creo que es más fuerte que Telne. Entonces como dice Telne que es la segunda más fuerte, probablemente la primera sea Oli, entonces la tercera sería Gida. Espero ver más la participación de estas en el futuro. Ya que si Telne peleó así, siendo un monstruo en todo momento, no me imagino cómo será Oli. Bueno, el siguiente video que sacaré será uno cortito. Un capítulo de la antología de Kobayashi, el de Ilulu Itake viendo las estrellas. Así que revienten esos likes, y lleguemos a 5K. Si es la primera vez que les pido 5K, pero yo sé que con este video lo vamos a lograr. Demostremos que la comunidad de Kobayashi es fuerte. Ahora sí, pasemos a saludar a los miembros del canal. Saludos para Y también un saludo para todos los que me siguieron en mis redes sociales. Así que si quieren unirse a los miembros del canal, solo cuesta un dólar al mes y disfrutarán de varios beneficios. Y si quieren un saludito, síganme en mis redes sociales que dejaré en todos lados. Ahora sí, si les gustó el video, dejen su poderoso like, obvio, su fatale suscripción, y compártelo con todos sus amigos para que vean este video. Sin más, me despido, yo soy Makubi, y nos vemos en un próximo video. Chao.